Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a un nuevo videoblog. En esta ocasión nos encontramos en... 2019 se fue, pero nos deja un muy grato sabor de boca. Basta con recordar algunos de los momentos más divertidos de este año. Tal como ver a los delfines totalmente libres en Isla Aguada Campeche, los flamencos en Celestún, Yucatán. Es fantástico verlo aquí en Percursos. Las Tortugas Marinas en Acumal, Quintana Roo, nuestra visita al Acuario de Veracruz, el Santuario del Cangrejo y el Santuario del Manatí en Tabasco. Una experiencia fascinante sin lugar a dudas. Con el agua a la rodilla vive Tabasco. O qué decir del reto Palenque en Chiapas, donde pusimos a prueba nuestra resistencia en mountain bike y además nos ganamos una bicicleta. Valió la pena, la vomitada, la soleada. Claro está que la suerte estuvo de nuestro lado. Y por supuesto, no podemos dejar sin mencionar a Harry, quien con su encanto logró conquistar a más de uno. A punto de llegar a los 20 mil suscriptores a la fecha en que se publica este video, estamos muy contentos de poder compartir con cada uno de ustedes las aventuras de este año. Pero 2020 se acerca y los propósitos para un año nuevo vuelven a estar presentes. Propósitos que esperamos que se cumplan en cada uno. Bueno, ya lo vieron, 2019 se esfumó, ya se fue, ya se acabó, se terminó. Y viene 2020, a lo mejor ya estás viendo este video en 2020. Y pues si no viste los videos de 2019, puedes checarlos en la descripción. Y bueno, vienen nuevas metas, nuevos propósitos. Pero, ¿qué opina la gente? ¿Cuáles son los proyectos, los propósitos que más se repiten? Vamos a averiguarlo. Praticar un deporte que hiciera fútbol, como ya lo dejé de hacer. Seguir unida con mi familia. Sacar mi primer libro. Quiero animarme a estudiar Ingeniería Automotriz. Y entrar a la militar. Para mejorar el planeta, principalmente, que lo estamos destruyendo. Propósito para el año nuevo, pues creo que igual serían los deportes. Ahorita, bueno, como tengo un piano, ahí está el guardo y lo quiero aprender a tocar. Pues conseguir trabajo y juntar dinero para un coche. Comenzar a hacer ejercicio y a lo mejor meterme en algún tipo de curso de baile. Ser mejor mamá y educar mejor a mis hijas. Que mi familia esté completa. Y ser mejor persona porque he estado un poco mal en este último año y me ha ido mal. Igual terminar mis estudios y ir al gym. Seguir estudiando y entrar a la universidad. Terminar mis estudios y tener un buen trabajo. Quiero estudiar otra carrera, quiero matrimonio al gimnasio. No arruinar mi año como el que arruiné hoy, bueno, este año. Mi propósito de este próximo 2020 es estar con mi familia. Bueno, pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Esto fue lo que la gente nos estuvo diciendo acerca de sus propósitos. Amor, ¿qué opinas? Pues esperamos que los puedan cumplir en este próximo año que ya está a punto de arrancar. Y que de verdad se la pasen muy bonito en compañía de sus familias. Y bueno, les deseamos de verdad un feliz 2020. Que todos sus sueños, que todos sus propósitos se cumplan. Y nos estamos viendo en un video nuevo. ¡Feliz 2020! Adiós.